Es un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global. Es capaz de arrancarse por bulerías en Sao Paulo, en Marsella, en Moscú o en Shanghái. Pero también en los Pirineos, por las calles de Barcelona y hasta en TikTok. Orgullosa de sus raíces flamencas, ha vendido pisos y derrocha talento cuando desnuda su alma sobre el escenario. En la banda sonora de su vida resuenan los ecos de Camarón, Niña Pastori o Junco. Tiene el mismo número de tatuajes que días tiene la semana. En la maleta, además, lleva un sueño, el de hacer las Américas después de aterrizar en Miami. Su tarjeta de presentación, a la EA, que fusiona ritmos de España y de Cuba, el flamenco y la música urbana. Ha elegido el rojo para presentarse al mundo, el rojo pasión, consciente de ser la reina de los corazones y de saber que la música se lleva en el alma. Solo es cuestión de tiempo poderla expresar. Y como dice, o mejor dicho, canta, por más vueltas que le doy, no tengo más remedio que seguir siendo quien soy. Laura Santos, bienvenida. Hola, muchas gracias por acogerme aquí y estoy, bueno, me emociono un poquillo con la descripción que me has hecho y es maravillosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Además, cuando en estos momentos estás con las maletas prácticamente preparadas y la tarjeta de embarque a punto. Sí, sí. Cuéntanos. Pues bueno, que en breve me voy a Miami, ya a presentar mis próximos singles, a rodar mis videoclips y a, bueno, y a hacer mis actuaciones en vivo allí y, bueno, y a lanzar un poquito mi carrera en lo que es de manera internacional. ¿Qué tiene Miami? Pues Miami es el lugar de las oportunidades y espero que para mí haya uno allí. Es un sueño que, en el que llevas trabajando desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Hubo un paréntesis por la pandemia? Sí, hubo un paréntesis en la pandemia en el que, bueno, yo, en la pandemia es cuando yo empiezo a dar vuelta y empecé a hacer temas, a empezar a fusionar, a empezar a buscar un camino, una alternativa y a encontrarme a mí misma y decidir qué era lo que yo quería hacer a nivel personal y a nivel individual. ¿Te vas a Miami con un contrato de bajo el brazo? Sí. Sí, sí. Me voy a Miami con un contrato bajo el brazo firmado con Vianz Music y con Gustav Style Productions y la verdad que me considero una persona muy afortunada. Pues vamos a hablar de esa fortuna, de esa alegría que estamos compartiendo ahora mismo, aparte de la emoción que yo les explico ahora a los oyentes. Sí, estoy emocionada. Esas lágrimas que, bueno, pues que demuestran cuando se toca el alma, ¿no? Laura, cuéntanos un poco algunas curiosidades. Por ejemplo, tú has actuado en Rusia, donde los invitados llegaban en helicóptero. Sí, es muy fuerte. Es que es una anécdota que siempre cuento, pero es quizá uno de los viajes más chulos que he hecho. He tenido varios, pero ese fue el primer viaje que yo me iba a nivel internacional. O sea, y bueno, era bastante... Fue un sitio muy transgresor y que para mí era un lugar muy avanzado. Porque ya te digo que a nivel de... Nosotros cuando llegamos allí nos dijeron que teníamos que hacer una fusión con unos disyokies y, bueno, en unas pases electrónicas. Claro, íbamos con varios compañeros. Unos bailaban, otros tocaban la guitarra, otros tocaban el bajo y luego habían unos disyokies. Y claro, cuando llegamos al sitio y empezamos... Llegamos al sitio que era un lugar inmenso en el que veíamos el helicóptero bajar con los invitados. La gente iba súper arreglada, muy bestia. Y además había una sala muy grande con los mejores estilistas y peluqueros, peluqueras, no sé, muy fuerte. Y nos maquillaron de una manera muy fantasía, muy... Yo aluciné. Yo cuando me vi así, encima un escenario muy grande, cantando para muchísima gente de mucho nivel. Él, aparte, ese día pinchaba underground y creo que lo pronuncio bien. Yo ya sabéis que soy de pueblo, pero sí que era un... No sé cómo decir. No sé cómo decir. Era una cosa muy bestia. Yo nunca había visto una cosa tan exagerada. Imagino que ahora cuando llegue a Estados Unidos todavía voy a alucinar más, ¿no? Evidentemente no. Pero en ese momento para mí, que hacía poquito que empezaba a actuar en el flamenco, con compañeros que bailaban y tal, que me llevaron allí, fue como un regalo. Es como decir, pero... ¡Hala! ¿Qué hago yo aquí, no? Y me siento muy orgullosa de eso. Y si ahora mismo te pinchamos, no sale sangre, sale flamenco. Siempre. De aquí hasta el último día de mi vida. Lo has llevado también tu arte, tu pasión, tu talento a otros lugares, a Shanghái, por ejemplo. Sí. Estuve en noviembre del año 2020, justo antes de pasar toda la historia de la pandemia. Fui con unos compañeros maravillosos y la gente que me contrató allí también me trató muy bien. Y bueno, actuamos en un lugar en el que se hacía una feria de alimentación así muy a nivel internacional. Y sí, sí, actúo allí. Nos tocó cantar el volare en chino. Fue muy divertido. Sí, sí. Y aparte van a hacer un bolo flamenco y tal, una actuación o una performance, como lo quieran llamar. Pero no sé, yo me siento muy orgullosa. Hay escenarios en los que se actúa y hay cualquier rincón de la casa donde aflora ese sentimiento. Sí. Y yo creo que es inexplicable, pero se crea una magia especial, ¿no? Sí, yo siempre me he sentido muy cómoda cantando al natural en mi casa. Yo, por ejemplo, durante todo el confinamiento le cantaba a la gente. Cantaba por curarme yo, porque fue una situación difícil. Y le cantaba a la gente. O sea, me estoy emocionando porque ha sido una situación muy difícil. Y siempre me he sentido muy contenta de dónde vengo. Más nada. ¿Y sientes el flamenco en el alma porque cantas con el corazón? Siempre. Bueno, pues ahora no te voy a poner en este compromiso, en este instante. Pero sí que vamos a conocer más detalles porque, además, Laura Santos, además de lo que estamos contando, bueno, pues aparece, por ejemplo, en un videoclip que ha dado la vuelta al mundo y que se ha visto, pero muchísimo, con el coche fantástico. Sí, con la Día Rusa. Sí, la verdad que eso fue una experiencia muy especial porque fueron unas personas que nos contrataron, a otra chica y a mí, para hacer unos coros flamencos. Y yo cuando llegué, y ellos, la verdad que ellos son gente muy respetuosa. Y nada más llegar yo vi una admiración muy grande por parte suya. En eso siempre les estaré muy agradecida. Bueno, en eso y en todo, pero en eso en especial porque yo cuando llegué, lo primero que me dijeron, mira, hemos hecho una cosa para el coche fantástico. Y yo me quedé así y yo dije, guau. Y como en ese momento empezaba a hacer fusión, que es cuando hice Abismo, Furia, son dos trabajos que yo hice, aparte, hace tiempo, en 2018. Pues al tiempo, bueno, conseguí llegar a ellos a través del productor con el que había trabajado. Mira que me han pedido unas voces flamencas, a ver si tú las quisieras hacer y tal. Digo, vale, voy. Y yo entonces no los conocía, no sabía quién eran. Y claro, yo me acuerdo que antes de ir me enviaron lo de Macaulay Culkin y yo aluciné. Porque yo cuando era pequeña era súper fan de Macaulay Culkin, o sea, del solo en casa, ¿no? Y cuando llego al estudio y me ponen el coche fantástico, yo me quedé como, guau, qué barbaridad lo que han hecho, ¿no? Es que realmente rememoran una época muy grande en la que mis padres, por ejemplo, se sintieron súper identificados, ¿no? Y entonces llego al estudio y me dicen, ¿tú qué harías aquí? Y fue cuando hago lo del solo, ¿no? Nada más llegar, lo hice, eran las 11 o las 12 de la mañana. Y me dicen, guau, qué chulo, guau. Ellos estaban más emocionados que yo. Y yo estaba flipadísima porque decía, qué barbaridad lo que han hecho, cómo han podido llegar a pensar todo esto, porque realmente es una época importante para la gente. Y en esa misma canción se abarcan muchas cosas. El coche fantástico que para muchísima gente fue muy importante. Y yo aluciné, me trataron muy bien. Y aparte yo cuando ya me vi, cuando me llamaron para ir al videoclip, y me vi con la, dice, tráete algo flamenco. Y me llevé todo lo de lunares y tal. Y me veo allí que parezco una de las, la de las grecas, parecía la de las grecas, ¿no? Fue muy guapo, fue una experiencia muy, muy bonita. Y estoy muy contenta de formar parte de ella. ¿Y qué, en quién te inspiras tú? ¿En quién me inspiro yo? ¿O quién te inspira? Bueno, yo, toda mi inspiración siempre es flamenca. Siempre, 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 siempre. Yo no puedo pensar en otra cosa que no sea flamenco, ¿no? Entonces, mi primer pensamiento siempre es flamenco. A partir de ahí, cuando toca fusionar, pues intento llevarme lo que siento a la base musical. Es como, es como, es como lo siento. No, no te puedo decir, no, es que yo pienso en pop o pienso en, no, pienso en flamenco. Porque de ahí vengo. Y, y lo que sí que he sido siempre una persona muy aficionada a la música, en general, y, y cada vez más, cada vez más abierta a nivel de, de conocer más música, más fusiones, más cosas. Y, y pienso en flamenco siempre. Yo me inspiro en el flamenco, en general, en todo lo que, en eso y en, y en mis vivencias, claro. Siempre, siempre me inspiro en mi vida. No me inspiro en otra cosa. Porque eres cantadora, pero también eres compositora o, bueno, creas las letras. Sí, sí, sí. También tengo, bueno, en, en varias de las letras, eh, las, algunas las he compuesto yo. Y en el proyecto nuevo que hablaremos ahora más adelante, pues, pues, he compuesto conjuntamente con el, con Gustavo del Río. Vamos a hablar precisamente de ese, de ese proyecto nuevo. Sí. Que te lleva, nada más y nada menos, que a Miami y desde ahí a cualquier lugar del mundo. Sí. Sí, sí, ojalá, ojalá. Yo estoy muy contenta, estoy muy nerviosa a la vez. Yo ahora mismo, por ejemplo, sí que es verdad que me emociono con mucha facilidad porque estoy con una mezcla de sentimientos y emociones que, que al final es un cambio muy grande, ¿no? Entonces, yo lo considero una evolución. Y, y siempre cuando estás evolucionando, pues, no es que tengas miedo, pero sí tienes ese respeto de, bueno, que llega el momento, ¿eh? Prepárate que, que llega. Y entonces, sí, estoy un poquito así más sensible de la cuenta, pero estoy contenta. ¿Cómo te imaginas esta nueva etapa? Bueno, me la imagino siempre con luz, porque yo todas las, todas las situaciones de mi vida en las que he ido a algún lugar en el que, en el que me ha hecho crecer, siempre me lo he imaginado con luz. O sea, sé que siempre van a haber obstáculos o que van a pasar cosas porque en la vida es inevitable que pasen cosas, ¿no? Pero me la imagino siempre con mucha luz y con ilusión, porque yo no sé hacer nada sin ilusión. Entonces, pues, bueno, es, es lo que, lo que creo que el destino me tiene preparado, algo muy bueno. ¿Y ese sueño, cuál es? Bueno, mi sueño, mi sueño lo primero es, el primero que se ha cumplido es poder tener la opción de, de presentar un disco con canciones mías, conjuntamente con Gustavo del Río, pero me refiero que con canciones mías y poder presentar algo mío, una fusión hecha por mí, por mí conjuntamente con otra persona, pero que sea algo que traigo yo, que no sea un cover ni que no sea algo que ya existe, sino algo que, algo que ya existe me refiero de no una versión de algo, ¿sabes? Sino traer algo que se ha parido, como se dice aquí, desde lo más adentro nuestro, ¿sabes? De nuestro equipo. Entonces, eso es el primer sueño que he cumplido y el poder tener un contrato discográfico en el que, en el que haya un apoyo y en el que yo pueda presentarme de manera internacional. Ese es el primer sueño que he cumplido. Y bueno, y el sueño que me gustaría cumplir, pues yo creo que el que es de cualquier artista, ¿no? Primeramente llegar al corazón de todas las personas, máxima de personas posibles, el máximo de personas posibles y de ganar un Grammy, ganar un Grammy, lo mismo yo, me muero en el acto como gano un Grammy, ¿no? Es un plan cómico, ¿no? Pero sí que, hombre, claro, que me haría ilusión, pero eso ya es muy difícil y simplemente es un sueño, de momento. Laura Santos, ¿crees que Rosalía ha señalado el camino hacia donde pueden seguir muchos artistas desde aquí? Bueno, yo creo que es una persona que ha abierto un camino. Sí, creo que ha abierto un camino. Igual que muchos otros artistas, siempre hay caminos abiertos y también es verdad que las personas que venimos todas del mismo lugar, todas tenemos unas raíces muy parecidas, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, sí, yo creo que ella ha abierto un camino y creo que ha conseguido cosas muy buenas, la verdad. Tú vienes del flamenco auténtico, del que has respirado en casa desde muy pequeña. Sí. ¿En qué momento incluyes o rompes con ese flamenco tradicional y empiezas a experimentar? Pues eso me pasó en 2018, en una etapa en la que yo me sentía que necesitaba algo diferente. Siempre he sido una persona que me ha gustado evolucionar, pero ya no solo evolucionar, sino que yo siempre necesito una constante aventura. Es como que mi vida para mí siempre tiene que haber emoción. Y cuando las cosas dejan de tener emoción, emoción me refiero a que dejan de eso, de cada día del pellizquito, de que de ¡ah, qué guay! Estoy haciendo esto. Llega un momento que las cosas pierden la magia. Y cuando pierden la magia, yo necesito encontrar más magia. Y siempre he sido así. Siempre me he dejado guiar de mi intuición. Y en ese momento sucedió esto, que hubo la oportunidad de coger una canción que escribieron para mí. Que yo, por ejemplo, no la escribí yo, pero sí que fue una persona, que es el Sebas de la Calle, que hizo esa canción para mí. Se la agradeceré toda la vida porque fue un principio muy grande en mi vida. Y yo decido cambiar esa canción. O sea, era una balada preciosa, pero decido convertirla en algo diferente conjuntamente con el productor de ese momento. Lo hablamos y dijimos, ¿por qué no le damos una vuelta? ¿Por qué no empezamos a fusionar con ritmos electrónicos? ¿Por qué no hacemos un invento? Y ahí Sebas se disgusta muchísimo, pero me dejó hacerlo. Y ahí hubo un antes y un después en mi vida. Fue una cosa que pasó de repente, como un sincrodestino, ¿sabes qué te quiero decir? Pero no te puedo decir, estuvo súper premeditado. No, fue un momento en el que algo te hace. Hasta aquí hay un cambio, tiene que haberlo. Y pasa sin querer, porque las cosas cuando pasan sin querer es porque son destino. Porque no están preparadas. Y eso es una experiencia bonita. Hay un tema que precisamente supone un antes y un después en tu vida, que es ultimátum. Sí. Ultimátum es el tema, de todos los que hemos nombrado, es el tema más importante de mi vida. Se van las ilusiones, no tienes a razones. No me ames, si no es en condiciones. Quiero soluciones, no malgastas sensaciones. Quiero que me mires pensando en otros amores. Tú presumis y no lo vales. Como tú existes millones. Dime qué es lo que propones. O saco yo mis conclusiones. Amor y desamor de la mano van. Rabia y rincón la siguen detrás. Momentos perdidos no volverán. No volverán. No volverán. Amor y desamor de la mano van. Rabia y rincón la siguen detrás. Momentos perdidos no volverán. No volverán. No volverán. Ultimátum es un tema que, como nos decías, te ha cambiado tu vida. Es uno de los más importantes. Ahí empieza el camino. Empieza el camino. Empieza el camino porque ahí es donde ya me meto en lo urbano directamente y empiezo a fusionar el flamenco a nivel ya en serio con la música urbana. Y empiezo también, este videoclip, empiezo a fusionar con la interpretación. Igual de ser una persona que cantas, un cantante, pues que también puedes interpretar una historia. Y aquí es donde empiezo a hacerlo. Y me siento muy contenta porque fue un trabajo que fue difícil de tirar adelante porque fue en pleno confinamiento. Pero lo conseguimos. Y yo todos los logros, todas las cosas que me he propuesto hasta ahora siempre las he conseguido. Y eso fue algo que cuando parecía que no iba a haber camino para hacerlo, fue. Da la sensación que necesitabas hablar y optaste por cantar. Siempre. Yo nunca soy de hablar. Yo soy de cantar. Los presos mejor. La vieja y la cola siguen detrás. Momentos perdidos no volverán, no volverán, no volverán. Amor y desamor de la mano van. La vieja y la cola siguen detrás. Momentos perdidos no volverán, no volverán, no volverán. Escuchamos a Laura Santos y una pregunta obligada. ¿Cuál fue tu primer contacto con el autotune? El primer contacto con el autotune fue fuerte. Y el primer contacto con el autotune fue con Ultimatum. Fue ahí. Y yo en ese momento siempre era contrario al autotune, ¿no? Porque, claro, no contraria, porque tampoco me gusta decir contraria, sino que no le veía el qué, ¿no? Y cuando me metí a hacer Ultimatum, es que era una cita obligada. Porque para que eso sea un urbano tenía que tener un puntito de autotune. Tenía que tener... Y aparte, está bien hacer pruebas en el estudio, ¿no? Y bueno, cuando hice esto con Son de la tribu, pues me dijo, te voy a poner tu voz ahora con autotune. Bueno, yo me acuerdo que cuando fui a grabar, él me decía, bueno, después te pruebo el autotune, porque te va a sorprender. Y cuando yo empecé a hacer los giros que hay ahí en medio de la canción y me pone el autotune y dice, oye, pues no está tan mal. Eso es lo que pensé, ¿no? Que no estaba tan mal, ¿no? Que molaba. Y bueno, y como siempre yo he sido una persona de cantar mucho a capela y en la calle y en mi casa y en el tablao y siempre he sido una persona que no me ha dado miedo cantar sin música y sin nada y sin micro y sin... Siempre me ha dado igual. Entonces, claro, era como un cambio muy fuerte para mí. Que a lo mejor para otras personas dirá, mira, mira a esta muchacha, ¿no? Descubriendo el autotune y parece que ha descubierto América. Pues para mí fue como descubrir América, te lo juro. Pero sí, fue muy divertido. Y ahora que tenemos un micrófono aquí, que estamos en un estudio de radio... Dale, que pasa. Dale, que pasa. Bueno, cuéntame. A petición del consumidor, vamos a ver. ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Qué podrías cantar? Bueno, pues ya que me has puesto ultimátum, me gustaría cantar un trozo de ultimátum que me gusta mucho, que dice... Tú presumes y no lo vales, como tú existes millones. Dime qué es lo que propones, o saco yo mis conclusiones. ¡Qué arte! Laura Santos, yo creo que vas a conquistar no solamente América, sino lo que te propongas. Gracias. ¿Pero si a ti te dicen que tienes que cambiar tu nombre? No, Laura Santos siempre va a existir. ¿Por dónde no pasarías? No, mi nombre no va a cambiar nunca. Yo soy Laura Santos y tengo un seudónimo. No un seudónimo, sino como una especie de nombre artístico, pero siempre va con Laura Santos. Laura Santos va de aquí hasta el final del planeta. Laura Santos, la reina de corazones, pero Laura Santos por delante siempre. Siempre, siempre. ¿Y la reina de corazones es porque has roto muchos corazones? No. La reina de corazones no va por ahí. La reina de corazones me lo puso mi equipo, en especial Gustavo del Río, porque él creía que podía llegar al corazón de la gente cantando. Y entonces, tú eres reina de corazones. Y dijimos, pues venga. Yo me acuerdo que con la otra persona que es dueña del proyecto, conjuntamente con Gustavo, que es Mayelín Delgado, ella decía, ¿pero cuál es tu seudónimo? Porque yo me acuerdo que ellos allí utilizan todo seudónimo. Yo le digo seudónimo, pero no sé cómo llamarlo de otra manera. Lo digo para que nos entendamos nosotros. Y yo decía, no, 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 no. Yo soy Laura Santos. Dice, si tú eres Laura Santos, ¿pero qué más? Y al final Gustavo dijo, pues ella es reina de corazones. Porque aparte de venir de España, que allí es muy típico, lo de rey y reina, todo esto es muy típico, también es una persona que es capaz de llevarle al corazón a la gente cantando. Y por eso se le dice reina de corazones, ¿no? Como con tu cante abarcas los corazones de la gente. Y eso sí que tiene mucho que ver con él. Te lo habrán preguntado muchas veces, pero te vas a Miami con billete de ida, billete de ida y vuelta. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, de momento de ida, el tiempo no se sabe y estaré el tiempo que Dios quiera allí. Así que vamos a ver si allí podemos conseguir abrirnos un caminito. Que para mí todo lo que me está pasando desde que empecé a cantar siempre ha sido un regalo. ¿Qué escenario te ha impresionado más? Bueno, es que a mí todos los escenarios me impresionan, pero el que más me impresionó siempre fue el Palado de la Música de aquí. Yo me acuerdo que una de las actuaciones más fuertes que yo hice fue... Pero cuando yo actué en el 25 aniversario de Sabor de Gracia, ese día es uno de los días más felices de mi vida, porque yo recuerdo que era corista, no iba como persona principal, pero le hacía coros a muchísima gente, a mucha gente que lleva muchos años cantando como... Bueno, Sabor de Gracia, mismamente Sikus Carbuney, como Juan de los Bannis, como David Barrul, como Moncho Chávea y Original Elías, que ellos son urbanos. Bueno, a Charango, a La Pegatina... O sea, que le hicimos coros a muchísima gente, muy gorda. Y yo a los Gypsy King, a George Reyes y a Samé Rey, y yo ese día no me los quería dejar. Y ese día aluciné, y yo ese día quizás sea la vez que más nerviosa ha estado en un escenario. Porque yo me veía y yo decía, Dios mío, ¿cómo he llegado hasta aquí? Claro, yo me veía de repente en mi casa, en chándal, cantando por bulerías tan tranquila, y luego me veía de repente en el palado de la música, cantando en el 25 aniversario de un grupo muy conocido de aquí, que tiene una gran trayectoria, y me veía con gente tan grande allí, que yo me veía pequeñita. Y yo decía, pero, ¿cómo puede ser, no? Y además era una banda muy grande, éramos muchísimos músicos encima del escenario. Una pasada, una pasada. Sí, sí, una pasada. A mí me gustaría pedirte, quizás un compromiso, pero me gustaría, Laura, que cuando ya estés en Miami, dentro de unos meses, por ejemplo, volvamos a establecer una comunicación, sea por Zoom, por Skype, por lo que sea. Claro que sí, claro que sí. Para que nos cuentes... La experiencia, sí. ¿Cómo va esa experiencia? Claro que sí. ¿Qué se echa de menos? Claro que sí, esto es mi tierra, así que siempre voy a estar receptiva a ella. Le has cantado también a Los Camareros. Ah, sí. Cuéntanos eso. Bueno, esa letra no es mía, ¿eh? Esa letra es de una flamenca... Bueno, yo la he escuchado de una flamenca muy potente, que es La Macanita, y no sé si realmente es de ella esa letra, pero sí la aprendí de ella. Pero me acuerdo que en el confinamiento me dijeron, bueno, cántanos a Los Camareros. Una persona que conozco, que tiene un restaurante muy grande en lo que es la playa y tal, y me dijo, ¿por qué no nos cantas a Los Camareros algo? Y yo les digo, pues venga, yo os canto una letra por bulerías, que no es mía, pero la canto ahora mismo. Y lo compartieron, y bueno, bueno, se lió fuerte, sí. ¿Y cómo sonaba esa letra? Porque ahora nos estarán escuchando camareros, gente de restaurantes, que lo han pasado muy mal. Pues sí, como los artistas, yo creo que vamos de la mano. Dice, ¡ay, mi camarero, ese mío camarero de la plaza! ¡Ay, mi camarero, me lleno un paso por ti a la bulería, tapita la alegría! ¡Ay, mi camarero, trocito de cielo! No hagas la cuenta que puede que tenga que echarme a volar. Bueno, pues nos deja sin palabras, Laura Santos, como seguro que está dejando ahora mismo, bueno, pues con el sentimiento a flor de piel de la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo. Ojalá. Muchísimas gracias, de verdad. Laura, me gustaría acabar con el tema A la EA, que es tu tarjeta de presentaciones, con el que vas a llegar a Miami dentro de pocos días. Sí, es el tema que más me importa ahora mismo, pero no por nada, sino porque es el principio de algo muy grande y muy especial para mí. ¿Y cómo nos presentarías este tema? Bueno, familia, este tema es una cura para el alma, que hice primero para mí y para el resto de la gente que le pueda llegar este tema. Simplemente se llama A la EA. A la EA es una sal bendita de Hawái que sirve para curar enfermedades y para alimentos, o sea, para cocinar. Pero realmente esta canción, lo único que el mensaje que yo quiero dar es que la gente escuche su alma, que por muy difíciles que sean las cosas, siempre tú encuentras el camino y al final la música en el alma llevas, yo la canto y tú la bailas a tu manera. Pues nos quedamos con este tema. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Muchísima suerte, muchos éxitos y nos volvemos a encontrar, sea por tierra, mar o aire. Muchas gracias, que Dios os bendiga a todos. La música del alma nos da la libertad, eso es como cantar y bailar, que es como flotar. Eso es como flotar, la música del alma nos da la libertad. Me arrepio en tu mirada, sonríe que no pasa nada, eres un bien para la humanidad. Es un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para su lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global.